Ahí está la casa de los famosos, y de famosos a famosos, acá mis corales, que hasta autógrafo y foto le piden en la calle. Señoras y señores, Josué Elvira en la cocina, el aplauso fuerte. Señoras y señores, mi querido Josué, acompañando a la gente ahorita que está entre la sobremesa, un postre, ojo, puede ser postre o no puede ser postre, puede convertirse en un desayuno. Tiene esta versatilidad, así es, claro que sí, incluso tal como lo vamos a hacer, puede ser un desayuno, incluso lo podemos hacer. Mucha gente lo acostumbra como desayuno. Sí, así es, es parte de, y digo, estos son muy famosos, las hacen con aguacate, salmón, todo este, pero nosotros vamos a hacer una versión dulce, que puede ser. ¿Tarta? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Tosta. Tosta, una tosta. Sí, vamos a utilizar. No sea tosta. Tan es tosta, perdón. Los ingredientes, mi querido Josué. Ahí tenemos una rebanada de pan, puede ser cualquier pan, de preferencia los de hogaza, que son un poquito más duros. Y ricos. Una fresa, 60 gramos de requesón, nuez, almendra y una cucharadita de miel. No, hombre, ¿y nada más? Nada más, por ahí mismo. Para eso que es hermoso que se ve en pantalla. Así es. No, hombre, no me digas. Pues, Manu, se lo habla, mi estimado. Vamos a hacer, vamos a derretir nuestra mantequilla e inmediatamente vamos a poner nuestro pan. Medio fuego, ¿no? Sí, a fuego medio, que no se nos. Medio fuego, no nos pasemos. Exactamente, con el mismo pan vamos a poner, vamos a dejar que se dore. Muy bien. Y el olor a la mantequilla rico, vamos a subirle tantito. Mientras vamos picando nuestra fresa. Ok. Sí, la vamos a saltear un poquito para que saque azúcar natural, no vamos a utilizar azúcar como tal. También es un desayuno saludable, si te das cuenta tenemos frutos secos, no tenemos azúcar, tenemos miel, que también es bastante saludable. O sea, para los que están a dieta es de los predilectos, ¿no? Pues, así es, esas personas que luego están a dieta y que quieren como algo dulcecito y pues obviamente no quieren pecar con un pastel y todo esto. Mejor pequen acá y no rompen la dieta, ¿verdad, Delio? Así es. Entonces, ponemos, doramos a nuestro gusto. Así es. Nuestra tosta, a mí me gusta este pan, incluso es muy bueno. Así sabe mejor y más rico. Así es. Y luego el pan que ya no queremos, que ya tiene ahí unos días, se suaviza muy bonito y queda muy crocante cuando utilizamos una grasa. Un saludo a mi gran amigo, hermano y sangre, Delio Arnulfo Aguirre Bolaños, productor de deportes y de pura pasión, que está a dieta. Bueno, quiere estar a dieta. Quiere, bueno. Sigamos. Ya empezamos con el primero. Dale, ponemos más mantequilla y entonces ahí vamos a agregar nuestra fresa. I love you, Delio. Sí. Y le vamos a agregar un poquito de nuez. 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 Bien trituradita, ¿no? Bien hecha a polvo, la podemos picar, la podemos, si vamos a hacer para toda la familia y la suegra y la mamá que viene, pues la podemos meter bastantito a la licuadora y ya. Y es muy noble este, este, nada de la ciencia, nada del otro mundo, ¿no? Así es, si te das cuenta aquí, pues ya tenemos. Huele bien, ¿eh? Salteado, es lo importante. Y pues vamos con, a untar nuestro requesón, este requesón, sí, un producto lácteo demasiado noble, que adopta los sabores, y yo no soy tan, a veces no se me antoja tanto el postrecito y le pongo un jamoncito arribita en lugar de la fresa. Bien, es válido. Sí. Oye, ¿cómo te la pasaste el jueves 1 de junio, mi estimado? Súper bien, espectacular, aquí estuvimos. Estuviste, pero no te pudiste quedar mucho tiempo. Sí. ¿Qué te pareció? No, increíble, la gente estaba prendidísima con el baile y todo, no, la verdad, un ambientazo que... Casi casi se metían a conducir, nosotros nos íbamos, mano, o sea, ven que se trataba. Sí, no, 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 la verdad, la respuesta de la gente, no pensé yo que fuera a ver tanta gente. Qué bueno. Qué bueno que todo estuvo bien. Sí, 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 terminamos muy temprano, muy bien. Sí, sobre todo. Sí, listo. ¿Esto no lo podemos meter? Sí, claro, todo eso, todo eso la nuez. Es que no es rico, ¿no? Sí. Ya doradito, o sea. Lo único que deben de tener un poco de cuidado aquí, pues es de no dejar que se les queme la mantequilla, ¿no? O sea, si lo va a hacer, hágalo rápido. Así es, que no se quede tanto tiempo en el... ¿Te das cuenta? Pues puede ser un postrecito. Sí, queda bien rico. ¿Qué tal, eh? O puede ser un desayuno, por ejemplo, en lugar de unos hot cakes. ¿Qué? Delicia, padre. Para hacer hot cakes. Saline, por favor. Digo, pequeemos con la picada, con la gorda, con la empanada, pero este es un verdadero manjar, padre. Así es. Exactamente. ¿Esto se llamó? Tosta de frutos secos con fresa. Muy bien. Y requesón, tal cual. Mi estimado Josué Elvira, sea usted tan amable de darnos sus redes sociales. Claro que sí, chef-residente, j-residente de Karen Facebook. Qué fresa, siempre lo diré. Eres un fresa, Josué. Muchísimas gracias. A ver, hacer cambiarse. Así que, gracias. Un feliz inicio de semana a todos. Un feliz inicio de semana a todos.